Cungu Yelok.com Cungu Yelok 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 No, 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 no. y 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 un julien pobre en catalán los motos de billets y de las salas donc pourquoi pas de salier fatos barbara mundan dama est un commentaire c'est une sorte une belle baguette mensaje nido europe es abana porto que mon kilombo bimba au bateau n'a mis tout à la quatrième mission j'ai dit pour les biens merci d'années moso qu'on mena à plus de 144 938 053 175 dont la facebook sorbetra strata lunda nicoleur mon amène d'orienter la profil mais strata lunda la mode la mayor autor y ni colo donna la rage donc a la milité ilan et à mon ami pp chiqui son donc me mara para 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 mordor bébé chiqui ou chiqui a chiqui son les autres papa papa les limites comme la fin de mission mais ça je n'occupe ça ¿Qué es lo que se llama el álbum? La banca es una autorización, porque la gente se ha ratado, no se puede encontrar el bombardeo, pero quizás se puede encontrar el bombardeo, pero quizás se puede encontrar el bombardeo. 0024940, 002, 0703. Entonces, 940, 002, 0703. Entonces, hay una banca en el bengue, en el bengue, en el bengue. Sin embargo, la banca es una banca, pero sí, mi preferido del albombro, pero el plan del barrio, y demás, pero me gustó la granja, mi chata el sonido y que almas he usado. La banca es también, Lord Zombe, Adolph Simba Aurelízo, y que Losongve Lissos, el otro día en el bengue, el tontor de la bejetaria, el uno de los plens. y a todo el mundo que está aquí, como el clave del Congo, Virginia Ramorín, Fatou Guapida y Vítibo, y a todos nosotros, y a Alex Moussi, Nacional, Coribida y ¿por qué no? ¡Nos hay un timba! ¡Nos hay un timba! esta particularidad y esta una sencilla no Cuando yo tengo una nota de la Olimpígica de Strata, a la banda que yo me llamo a una motivación. ¡Ehh! Yo tengo una bella de la lix, Cristian Cossi, el bourgeois! Yo tengo una bella de la Biblia, pero yo dije que era Cristian Cossi, el bourgeois. Yo lo dije. ¿Aza Mystique? Yo lo dije. ¿Te ha dicho un mensaje a vos? Cristian Cossi, el bourgeois. Cristian Cossi, el bourgeois, me llamo a Strata, y nos llamo a todos los que se vienen. porque la clipe es muy bien, ya que la gente está en la boutique, habillé mal, todo eso es muy fuerte. Cristian es como los burgeos, Cristian es como los burgeos que me vienen. Gracias por ver el video. 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 Pero amigo, gracias por ver el video. Estamos en la fin de esta edición, y creo que tenemos que tener una dedicación a tres o cuatro años. Mi nombre es Sergio Lodja, mi abuelo a Sergio Lodja, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo y mi abuelo. Y me fanatico a todos los que nos dicen. Porque mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo y mi abuelo. Y luego, no? Buenas de aquí, está siempre en la Igualidad de mi abuelo. Eso es lo que nos hacemos. Gracias por ver el video, gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video